¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Y llegó el tip de Seguidores 2.2 ¿Estás listo? Puedes aplicarlo, toma nota y si no, suscríbete a VR Esperanza Jóvenes 3345 8875, recibirás el tip de Seguidores 2.2 así como también más contenidos que se producen en Unión Radio de los programas juveniles ¿Sabes? Una buena manera de comenzar a ser voluntariado, creo que servicio Gaby, y también ver que nuestra relación con Dios se va nutriendo es ayudar al prójimo y tenemos que ver a ese quien está a nuestro lado, ¿verdad? Aquella persona que está cerca de nosotros para ayudar Piensa en lo siguiente ¿Cómo haces para ayudar a aquellas personas que conoces? Vecinos, amigos, por supuesto la familia, y esto te ayudará a ver en qué entorno puedes tú dar o aportar con un granito de arena. No se trata de ayudar a todos y salvar como se ven en las historietas a un Superman viendo por el mundo a salvar a otros porque no somos como Jesús, por ejemplo Jesús sí se entregó por este mundo para salvarnos y hoy nos pide que comencemos con una persona con aquellas que tenemos cerca Así que hoy piensa en una persona con la que quisieras comenzar, ayudar, tal vez como lo decía Pablo, no se trata de abarcar, sino de entregarte esa persona, comprometerte a ayudarle en su proceso en lo que necesite y así no solo tú conocerás más a Jesús sino permitirás que esa persona lo conozca también Y recuerda que cuando conoces a esta persona y le ayudas con aquellas necesidades físicas o que tienes en tu entorno el método de Jesús vas a presentarles algo que llenará sus vidas El ingrediente que les falta presentarles a Jesús el Salvador a Dios, nuestro Señor Bueno, será tu decisión el encontrar una manera de acercarte a otros ayudarles y también compartir a Jesús Evoluciona tu manera de seguir a Cristo siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2 ¡Suscríbete al canal!